Nosotros no hemos hecho nada, nosotros tranquilos estábamos aquí y uno nomás han aparecido, nosotros con lo que hemos podido nos hemos escapado y mi departamento lo han destrozado, nos querían agarrar y con mis ojos agarrar me he escapado y nosotros nos hemos escapado, nos querían seguir algunos y los de unos motoqueros han venido los policías han dicho que escápense, escápense, yo me he escapado, no le he visto era más de como 60, así era, pero agarrados palos eran sin miedo, con grandes piedras han arrojado, entonces la alcaldesa sale, chapitona, decían, arrojaban y han entrado encima del caraje han entrado todo directo, aquí han saltado y han arrojado, lo han pateado, lo han metido hasta allá me he escapado y hasta allá yo no le he visto ya más, diciendo que van a quemar siempre a la alcaldesa, le van a quemar su casa, así le decían, por lo que es la mujer, nosotros lloramos, nosotros no le hacemos nada, nosotros somos mujeres humildes, tenemos madres solas, nos criamos, nos ha sido solos, no he pensado que puede pasar, yo tampoco conoces a papá, la gente no tiene piedad, porque no pueden renunciar, le ruego al señor Evo Morales, nosotros el alto le hemos llevado, donde está, ahora nos hace hacerlo gente.